Es que yo no encuentro ni a Zabalito, ni a Yonipop Oh no Ya empezó la diversión, ya comienza la alegría Tu canal de YouTube para reír todos los días Con Zabalito, Joan disfrutar y a jugar Con todos sus amigos, aventuras pasarán Kiko, soy un lejón de muy feliz Nadate yo lejón, que baila para ti Zabalito, bebé Zabalito, bebé Zabalito, bebé Zabalito, bebé Dime, ¿cuántos años tienes tú? No, no, yo empiezo, yo empiezo Zapatito, tú siempre quieres guardar todo Yo primero, zapatito rojo A ver, no, no, es negro, es negro, no es rojo Ah, zapatito morado, zapatito plateado, zapatito negro Dime, ¿cuántos años cumples tú? Yo voy a cumplir 12 ¿Así es el juego o no es así? No es así, pero ya lo estás jugando así Es que aquí está muy aburrido Es lo único que podemos hacer porque la mamá me dijeron que afuerita de la casa Así es que aquí No, voy a la afuerita de la casa Acá a la vuelta está el parque Y en el parque están los juegos mecánicos Porque está la feria A ver, a ver, a ver Pero ahí no podemos ir porque no hay ningún adulto que nos lleve ¿Cómo que no tiene ningún adulto que nos lleve? Pues sí, no podemos ir solos Vamos, vamos No, 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 vamos a ir Pero yo voy contigo Bueno, no me gusta la feria porque me puedo perder Pero ahí hay comida Sí, hay hamburguesas, hay tacos Y además hay mucho ¿Ah, hay piropapas? También es piropapas Ah, no, entonces sí vamos Y sabes, también hay camarones doblados Eh, a ver, a ver, a ver Porque los camarones son así Y los camarones los doblas y los pones así Ni se emocionen porque no vamos a ir a ningún lugar Ok, no vamos a ir a ningún lugar Debemos estar aquí No, vamos, vamos Hasta aquí a la vuelta Sabalito, ¿y qué tal si nos pasa un accidente? No sabemos ni cruzar la calle ¿Quién se va a perder? Nadie se ve a perder A ver, no podemos cruzar la calle nosotros Así es que no podemos salir de aquí Yo los cruzo, yo los cruzo Tú les sabes Yo los cruzo uno por uno Oye, yo ni Es más, ponemos ahí uno así de frente Y piensa que es una boya No Capiárate de alguien Que tiene hambre Ay, sí No se te vayan a anotar las costillas Pobrecito, tiene mucha hambre Estoy desnutrido Me dijeron que casi tengo anorexia Entonces, ¿qué vamos? Ándale, Unipop, tantillo Vamos a los juegos Nos regresamos Y luego ya nos volvemos aquí Y nadie nos vio Pero nada más vamos a ir 10 minutos, ¿eh? 15, 15 Bueno, ya con eso 20, 20, 20 Para la comida Pero tú no vas a pedir nada Porque no tenemos nada que comer No, no, sí Yo quiero piropapas No, no Nos trae dinero Nada más vamos a ir a ver Entienda que tengo hambre Yo te picho unas Pero nada más no te vayas a despegar De mí Ni soltar la mano Eso sí es muy importante Agarrar aurela monas Manos Por eso, aurela monas Bruto No, aurela monas Ya El chiste es que nada más vamos a ir 20, 15 minutos y nos regresamos Porque qué tal si mi mamá habla Es para que no se den cuenta Bueno, solamente hace tiempo, ¿eh? Sí, para que no se den cuenta Váyanse Yo ahorita los alcanzo No hagamos ruido, Junior Sí, no hay que hacer ruido Con alimento tú también No vayan a decir nada Pero yo le voy a soltar la mano, Junior Para que se pierda Así que se va a perder Y yo voy a agarrar unas piropapas Y voy a agarrar unas hamburguesas Y voy a agarrar muchas cosas Pero nada más no vayan a decir nada, ¿ok? Vamos, vamos Sí, que sí, que sí A ver, a ver, a ver Primero tienes que hacer mucho caso A lo que le voy a decir a los dos No, cuál hacer caso No vamos a hacer caso No, 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 no Primero vamos a ver Cómo se cruza la calle Pues cómo que cómo Pues con los pies Sí, pero qué tal si pasa un carro Y te apachurra todo No me puede apachurrar Pío, ahí están las espiropapas No, 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 no Tú, que eres bien Uy, quién sabe cómo Vamos a subir Mira, ahí están las sillitas A ver, ya, ya, ya Vamos a ir tranquilos Nos agarramos de las monas No, acuérdense Hay que agarrarnos de las manos Porque es importante Agarrarse de las manos Para que no se separen De sus papás, ¿ok? Mira, yo no sé Quería ir No es por ser chismoso Pero se quería ir No, no Yo estoy diciendo Que ahí están las espiropapas Ya, ven acá Ya, pon atención Nos vamos a cruzar Con cuidado, Zabalito Ven acá tú también Bueno, pero que Hay que fijarnos Que no pase ningún carro, ¿eh? Sí, que no pase ningún carro Pongan mucha atención Por donde caminen Uy, ven acá Aquí está libre Aquí está libre Nada más No vayan a correr, ¿ok? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Niños! ¡Ven acá! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver ¿Qué? ¿Qué fue lo primero Que les dije, bruto? Que corrieran No bien, cuentes No es cierto ¿Qué les dije? Lo primero que nos dijiste Así, lo primerito No vamos a ir a ningún lado Así nos dijiste No, me refiero Antes de cruzar la calle Ah, antes de cruzar la calle Es que yo quiero comprarme Unas espiropapas Y me quiero comprar una hamburguesa No traes dinero Mi papá me dio 50 pesos Y yo voy a completar Yo traigo más dinero Me cuero con paz Todo lo que quiera A ver, a ver, a ver Pero si se van a comprar A ver, a ver, a ver A ver esos billetes Son millos A ver, a ver ¿Cómo que son tuyos? ¿Te los dieron? Sí, mi papá ¿Tu papá? Pero este billete Está más grande de lo normal Y acá tengo otro Vale el doble ¿Por qué está tu carota aquí? Pues está diciendo Que son de él No te estoy diciendo Que son millos Ay, bruto Con eso A ver si nos venden cosas Eh, pongan mucha atención No se pueden sacar el dinero En cualquier momento Me tienen que decir a mí Ok Ya ve, no me puedo sacar El dinero En cualquier momento No, está bien No te puedo guardar el dinero Ok, está bien Vamos a comprar algo Y tú te lo pichas Yo me lo picho Con cuidado Y sin correr Vengan para acá Para acá, sabrón Aquí venden cucharas Y aquí venden ¡Cuchara! Aquí venden tenedor ¡Cuchara! ¡Cuchara! ¿Qué tienes? No, parece que no es cuchara No, sí, sí es cuchara, bruto Hola, cochito De este lado Hola Mira, Yonipo No agarres nada Quiero comprar uno de estos, Yonipo ¡Ándale! No agarres nada Ahí es de la señora Ahí deje Es que lo venden Mira un conejito ¡Mira, mira! Se mueve el conejito ¡Mira! Primero pregunta ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Un 30 ¡Ándale, 30! No, no, no Vamos a ver Ahorita venimos, ¿eh? Gracias No, mira Un gusano de este, mira No, ahí déjalo Es tuyo Ándale, trago 50 Si gastas eso Ya no vas a tener para las papas Ay, es que Yo quiero unas papas Quiero un conejito Y quiero uno de estos Una gorrita ¿Por qué te lo pillo? No te quedan Aparte están muy chiquitas No, sí, sí me quedan Mira ese chalequito Ya, niño No agarren cosas Que no son suyas ¿Ok? Pero Yo tengo dinero, miro ¿Por qué me agarra? Ay, pues porque no ves Que aquí se pueden perder Hay muchísima gente delante ¡Ganas perdemos! ¡Eh, eh! Agárrame ¿Por qué no me estás agarrando? No me sueltes Ahora sí Imagínate aquí Que te pierdas Nunca te van a ver Ahora sí Ya vamos con cuidado ¿Y cuidado, ¿dónde está? ¡No, claro! Porque hay mucha gente aquí Venga por acá Es que tú me estás Muy afectado No, no, no Ahora vamos a regresar Ni quieres comprar nada Yo me quiero comprar un conejito Y también me quiero comprar Un gusano Los que hacen así Tú no quieres Mira, yo quiero Ese avioncito Espérate Yo no Mira, ven, ven Mira Yo quiero esa pelota ¿Cuál pelota? Esa Y ese avioncito No, no Hay que irlo Fíjate Debemos de irnos Porque se puede pasar Mira Yo traigo el hilero Yo compro esa pelota Esa avioncito Esa pelota ¿Seguro? Mira, yo quiero una pokeballa Vuela, mira Esa está minchita Es porque van de prender Eh, ya ves Te dije ¿Cuánto valen estas? Ustedes saben Ustedes saben Si no compran, eh Valen 50 Mira, ay, Anipo Ay, está bien padre Déjame comprame uno Pinchame uno Ay, ahorita Ahorita lo pagamos Mira Está bien padre esta No, si ya lo vi Pero no, mejor compramos de aquel lado Vente, Anipo Vamos de aquel lado ¿Seguro que ya? De aquel lado Porque allá Se ve que venden cosas más chidas Vámonos de aquel lado Vamos a alcanzar Vente Es que yo me A ver No, uno Pero Este No, yo si completo Déjame regreso Compra mi pelota Oiga, disculpe ¿Cuánto cuesta este balón? 250 ¿Y este? 50 ¿Y este? 50 A ver 150 y 50 Son 200 Y 150 Este es 50 Este sí completo Eh, ¿y este cuánto cuestan? 50 ¿Están en el 5 Y el avioncito? 100 Ah, y ya Serían 500, ¿verdad? Ah, mire, aquí está Muchas gracias, eh Órale Déjenme llevo este Y este Y este Gracias, gracias Jajaja Jajaja Zabalito, miren Jony Zabalito Jajaja Ya me perdí Jajaja Ven acá Debemos de ir a buscar Otros juguetes Hay muchísimos Sí, no No podemos ir a buscar Otros juguetes Porque eso es que tenía Jony y Gordolfito Estaban padres Déjame Junior, ¿verdad? Oye Eh, eh, eh Pon atención Junior ¿Dónde está Junior? ¡Te dije! ¿Qué me dijiste? Que cuidaras a Junior Yo no lo traigo Ninguna de mis bolsas ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé Vamos a buscarlo Ya donde están los juguetes Corre, corre, corre Vamos a buscarlo Ándale Rápido Oiga Usted La que vende aquí ¿Dónde tiene mi amigo? No, ve a preguntar ¿Dónde está? No, ella lo tiene No lo raptó ni nada ¿No ha visto un muchacho Que tiene el pelo así Bien bonito Y está flaquito Flaquito Y es bien tierno Es así medio cachetón Tiene una panza ¿No lo ha visto? Y tiene las pompis adelante Sí, sí, es él A ver, pregúndale ¿No lo ha visto? A ver Oiga Usted 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 Soy seguro Usted me dijo El precio De un juguete ¿No ha visto a mi amigo El que está así todo Todo gordo Y el pelo café? Se fue corriendo ¿Se fue corriendo? Sí, los andaba buscando Entonces Junior se perdió Y ahora ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Hay que gritarle Hay que gritarle No, pero Ya sé, sabalito Vamos a separar De modo Ese niño Hoy me va a escuchar Les dije que no se soltaron De la mano Bueno, tú por allá Yo por acá Nos vemos aquí En 10 minutos Tú primero Vámonos Es que yo no encuentro Ni a Zabalito Ni a Johnny Bob Estoy muy preocupado Porque no encuentro Y no a Gordolfito Mira Ella a lo mejor Lo conoce Oye, ¿tú lo has visto? Un payasito Así que tiene el pelo Así cortito Y así como de Color así Castaño Y está así ¿Sí sabes quién es? ¿Quién? Es Zabalito Yo soy Zabalito Pero el otro loco ¿Cómo te llama? Junior ¿Sí lo has visto? ¿No lo has visto? Sí ¿Dónde lo viste? Por allá ¿Por allá se fue? Sí ¿Estás segura? Sí Porque voy a ir Y no quiero ir Y yo quisiera Imagínate que me pierda ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Sofía Sofía Si no está Voy a venir contigo Sofía Y voy a decir Sofía No está Junior Gordolfito de la O ¿Ok? Chócala Voy a buscarlo Porque Sofía me dijo Que estaba por allá Ojalá él lo encuentre Ojalá él lo encuentre Ojalá él lo encuentre Ojalá él lo encuentre Y ahora ¿Cómo le voy a hacer? Le dije al bruto Que no se soltara de la mano Ni modo Voy a tener que preguntarle Otra vez a alguien Disculpen ¿Han visto a mi amigo? El que está así Parzón Con el pelo café Sí ¿Dónde lo vio? Se fue para allá ¿Por allá se fue? Sí Oye ese niño me va a escuchar ¡Johnny! Es que mis amigos Me abandonaron Ellos se fueron Y aquí me dejaron Solito No se acordaron De que yo venía con ellos Y yo les quería Comprar un juguetito No Ay no he llegado yo Ni Pobby Y ya no sé si encontré Escúchame bien ¿Por qué me gritan? Ay porque ya me enojé Con ustedes dos Ya me quiero a mi casa Y aparte la señora Me dijo que Junior Se fue por allá Deja tú ya pasaron 15 minutos Y nuestros papás Ya nos van a estar buscando Ay a mí me van a castigar Por culpa de ustedes dos ¿Por qué? Porque nada más Iba a salir al porche ¿Y no encontraste a Junior? No y ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a su mamá? Míralo ¿Dónde está? ¿Qué? Allá está el marrano No le digas así Es Junior Está llorando Porque está Vamos por él Vamos por él Pues ya no lo pierdas de vista Crúzate con cuidado ¿Por qué está llorando niñita? No ¿Por qué? Se me perdió Sabalito y Unipo Me abandonaron Y no lo veo ¿Se te perdieron? ¿O tú te perdiste? No Ellos se me perdiaron Yo les iba a comprar un juguete Uno para mí Uno para Sabalito Uno para Junior Y se me perdiaron Me dejaron solo Y no lo veo Tienen los ojos cerrados No le vais a decir nada No le vais a decir nada Está todo bruto ¿Y luego entonces Se perdieron tus amigos? Sí, se perdieron mis amigos Y no los puedo ver Pues de seguro Te vas a haber soltado de la mano Cuando te dijeron Que no lo hicieras No Yo traía a Junior Y Bob agarrado de la mona Pero agarré el dinero Para los regalos Y cuando volví Decíle Miren lo que ocupé Ya no estaban Entonces te soltaste No Johnny Pop me soltó Porque se fue con el otro cabeza de melón Ah Su cabeza de melón O sea El otro payaso Sabalito Está bien cabezón Sí Tiene una cabezota Y a Johnny Pop le huele las patas Ah Con que a tus amigos Es uno cabezón Y al otro le huele las patas Sí Pero no le digan Porque si le digo Se enoja Ese Johnny Pop siempre dice Cómo que no me huele las patas Ya me puse taco Y luego de Sabalito ¡Dáme los ojos! Milagro Milagro Los di Los di Pues sí Porque tenía los ojos cerrados Ah Entonces los hubiera abierto Desde cuando verá Pues sí Fíjate Porque trae los ojos cerrados Y ya sé que tu amigo cabezón Ni a mí que me huele las patas Vámonos a la casa Órale No Yo no dije que cabezón Yo dije que tenía otro Que el cabezón Y que otro Ya no digas nada Porque ya pasan los 15 minutos Y tu mamá La mamá de Johnny Pop Y mi mamá nos han de estar arrastrando Y los juguetes Pues por eso estoy llorando Ya los encontré a ustedes Pero ahora perdí los juguetes Ay no, no Ya, ya, ya Vámonos a la casa Ya Juguetes Hola Zabalí amigo ¿Quieres que estemos en tu fiesta? Llama a los teléfonos Que están apareciendo en pantalla Donde llevaremos Juegos Canciones Premios Dinámicas Retos Pero sobre todo Mucha diversión Johnny Pop Kiko Bruno y Zabalito En tu evento Llama en este momento Y lleva a Zabalito TV A tu fiesta No te pierdas este video Y suscríbete a Zabalito TV Tenemos video nuevo todos los sábados Sigue viendo Zabalito TV Suscríbete ya Zabalito TV Y dale like Zabalito TV Activa la campanita Zabalito TV Y te divertirás Yeah